holi holi hola hola cuando uno sale por ahí siempre se encuentra tantas cosas tiradas en la calle y por lo general en las paradas de buses yo me encontré este paraguas y yo digo paren paren que yo voy a usar uno esto los hierritos se botan esto es lo que yo uso son los forros de los paraguas hoy uno que las matas son tan agradecida hasta hasta para la basura todo lo que la gente cree que basura en las matas uno le da un buen valor entonces todos estos la gente bota los paraguas y uno recoge y vienen ahora hasta dobles vienen vienen dobles las tiritas los trapitos de los paraguas y uno nada más tiene que que soltarlos y vieran que telas más bonitas ves telas bonitas miren pero más bien ya tengo cuatro entonces este yo las voy a hacer así yo hay un la parte de arriba de una llanta ahí uno le amarra no hay plata para comprar potes uno le pone un alambre y uno mete el plástico por aquí y lo va enganchando por aquí lo va enganchando por acá lo va enganchando por acuya por allá y por allá y por allá y por allá y por aquí y por allá y más allá y uno las va poniendo la vas enrollando ahí mientras la vas enganchando por cada cosita de la llanta que pueda entonces poco a poco vas hundiéndola aquí mire y como ya tiene hasta el hueco no tienes ni siquiera que hacerle el hueco entonces uno va reciclen reutilicen el vertedero también forma parte del planeta cosas que que uno gasta plata y uno puede díganme que eso no se ve bonito y por acá afuera uno le va haciendo les va dando la forma les va componiendo la formita obviamente cuando son más más chicos es más fácil como este es muy grande porque yo quiero poner aquí una planta grande quiero poner un helecho grande nada más me hace día falta poner un un alambre en el centro díganme que eso no se ve bonito no está terminado pero me hace falta la planta pero esa es la idea no reutilizar el forro de los paraguas de plástico y eso tiene el hueco y ya el drenaje y ustedes usan los pedazos de las llantas un par de alambre y tienen su poti mire tengo cuatro cinco con ese más bien ya terminé de de recoger mi patio que bueno no me crece hierba porque yo tengo muchos árboles grandes pero bueno aquí voy aquí voy aquí voy estoy feliz sigan reciclando muchachones y muchachonas reciclen reutilicen reinventense que la tierra y nuestro hermoso planeta se los va a agradecer agradecer porque dios no hizo esas cosas nosotros los hombres somos los que hacemos eso entonces dañamos nuestro propio nuestro propio habitat reciclen reutilicen estoy día de trabajo hoy arreglando mis plantas porque tengo que prepararme para venar bueno que el señor me los bendiga me los guarde me los sobreabunde y disfruten la vida las plantas son medicina para el alma y para el cuerpo así que se me cuidan y chao chao bye bye bye